Desde hace 10 años vienen actualizando su oferta académica. Esa fue la respuesta que dio el rector de la Universidad de Costa Rica y presidente del Consejo Nacional de Vectores, Henning Jensen, ante la afirmación de la ministra de Planificación de que los énfasis de muchas carreras no son los que el país se necesita. Jensen recordó que en la UCR tienen la escuela de ingeniería más grande del país y que están haciendo lo necesario para actualizar carreras más saturadas laboralmente como las de las ciencias sociales. En lo que respecta a las ciencias sociales, claro que hay un reto de innovación. Y creo que el asunto no se resuelve ajustándose solo a los requerimientos del mercado laboral, sino más bien a la innovación que durante la formación, por ejemplo, ustedes los comunicadores pueden experimentar para encontrar nuevas formas no solo de ejercicio profesional, sino también nuevas áreas de trabajo, nuevas metodologías y nuevas tecnologías. La comunicación precisamente ha sido una de las áreas de mayor auge y de mayor transformación tecnológica en las últimas décadas. Y es que ayer el CONAPE anunció que no financiará más carreras como periodismo u otras ciencias sociales. Pese a esto, algunos estudiantes de esas áreas confían en encontrar opciones laborales en el futuro. Siento que en general las ciencias sociales son súper importantes para la sociedad. Tal vez muchas veces no se ve como la parte humana o la parte social que tienen como las diferentes empresas, organizaciones, pero sí es algo como muy necesario. Realmente pienso que todo está saturado y en cuanto a encontrar trabajo, pienso que si uno destaca y uno es bueno, realmente van a apreciar el trabajo de uno y por ende lo van a terminar contratando. ¿Tienes miedo entonces del tema laboral? No tengo miedo por el momento del tema laboral. Vamos a ver más adelante. Ayer también, ante los diputados que estudian el FES, que es el Fondo para la Educación Superior, la ministra de Planificación afirmó que el régimen laboral y salarial de las universidades estatales será parte del proyecto de reforma al empleo público. El jerarca del CONARE aseguró que no rehúyen la discusión, mientras esta no violente la legalidad. Las universidades alegan defender la autonomía universitaria. Las universidades van a ser parte del nuevo proyecto de ley que estaremos presentando la semana próxima y seremos muy respetuosos de la decisión que señale la Sala Constitucional que resuelva acerca de la autonomía universitaria, no obstante, el Estado es uno. Y como Estado único hay principios generales y hay temas generales que son de aplicación para todos, todas las instituciones y todos los funcionarios del sector público y habrán algunas particularidades que sí quedarán en leyes específicas o en reglamentaciones internas. Nosotros nunca hemos dicho que queremos zafarnos, Marán, de la ley del empleo público y tampoco del plan fiscal. Lo que nosotros sí hemos dicho, y yo personalmente lo he reiterado muchas veces, es que eso tiene que ocurrir dentro del marco de la legalidad. Y si ese marco de la legalidad no está garantizado o está violentado, nosotros lo que pretendemos es precisamente mediante los recursos que pongamos que ese marco se respete. El proyecto de reforma al empleo público llegará el próximo lunes a la Asamblea Legislativa.